Vine a ver el lago, a pensar un poco sobre lo que hacemos y decimos sobre el lago. Hace poco hice una ponencia sobre este asunto, sobre el problema del lago, sobre cómo lo estamos idealizando y cómo esa idealización nos hace que cada día estemos menos cerca de él. Yo creo que debemos aprovechar para convertir el lago en algo útil. Tenemos que dejar de verlo simplemente como paisaje y entender que como sociedad pertenecemos también a él. Es parte de nuestra identidad. Debemos incorporarlo en nuestra manera de pensar y hacer. Una idea maravillosa que no soy el primero que la dice, pero que seguro ustedes podrán constatar que es real y es útil, es convertir al lago en medios de transporte. Son muchas, muchísimas las ciudades desarrolladas que han conseguido en el lago, en las estructuras marinas, en los canales, en los ríos. Bueno, métodos de transporte que van más allá del turismo, que pueden ayudar a que la sociedad se conecte con sus símbolos y con sus objetos naturales, con sus cuerpos de agua y que se relacionen más profundamente con lo que son sus paisajes. Es decir, el paisaje no solamente como escenario, el paisaje no solamente como motivo fotográfico, sino el paisaje como parte del diálogo social. Entonces, si aquí en Lagomol o al lado de Lagomol, que se encuentra una propiedad de Corpozulia, o al lado, si hay una propiedad de la Gobernación, que es la vereda del Lago 3, nosotros colocáramos un terminal lacustre que conectará a San Francisco, que está tan malogrado con Maracaibo. Bueno, tendríamos una posibilidad de hacer del lago algo real, útil, de hacer del lago mucho más que el simple espectáculo natural, que además está, bueno, limitado solamente para ellos, para los que viven frente al lago, para los que tienen esas propiedades que cuestan cientos de miles de dólares. El lago debería ser propiedad de todos. Hay que naturalizar la propiedad del lago. Hay que convertirnos en ciudadanos lacustres. Maracaibo se ha convertido quizá en una ciudad de cañadas y no en una ciudad de lago. Se ha convertido en una ciudad de miseria, de rancho. La mayor cantidad de los habitantes de Maracaibo viven en los cinturones de miseria, viven en el oeste olvidado, viven por supuesto también en las estructuras de pensamiento del sur que no son capaces de mirar hacia el lago. Cuando usted baja por la unidad del milagro, cuando usted baja por el milagro sur, cuando usted baja por Aticos, lo que consigue son bajareques que tapan el lago. Entonces, hagamos del lago algo más que un paisaje. Hagamos del lago algo más que ese símbolo que los poetas han estructurado, que los poetas y los cantantes y los gaiteros y etcétera, etcétera, han convertido en un lago que superponen a este lago real, a este lago que no es un lago cristalino, que no es un lago azul diamantino, que no es, como decía el poeta Ismaelor Daneta, una tina de zafiro, sino que es un lago real, un cuerpo de agua que se pone verde, que huele feo, que se llena de basura cuando llueve, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que si nosotros empezamos a darle uso, lo empezamos a ver, lo más seguro es que se va a convertir en una prioridad para nosotros como sociedad.